Trabajaron duro para llegar aquí Top Top Toons, solo los mejores cartoons Hoy a las 14 por Cartoon Network Últimamente Dan está actuando un poco extraño Te entusiasmate, te entusiasmate, te entusiasmate Esperamos que esto no sea contagioso Bakugan, nuevos episodios El domingo a las 19.30 por Cartoon Network ¿Qué fashionista eres tú? Juega a modelar Como fashionista Mira cómo posan Todas tan distintas Son seis para escoger Coleccionalas todas Tú también sé fashionista ¿Qué fashionista eres tú? Barbie Girl Barbie Fashionistas Tienen 12 puntos articulables para posar Justin tiene un secreto que confesar No es solo la manera en que toca y canta Él habla el idioma universal Besos ¡Listo! Vamos a jugar Wow, esto está padre Uy, qué padre que está esto Está diferente Tiene cosas nuevas Está padrísima la página Tiene muchos juegos Quiero este Tú elige el juego que quieras Pero vas a perder como cualquiera Así, este Si yo gano, tú me recoges todo el cuarto Listo, vamos a jugar Uh, dejamos la cámara encendida Hola, ¿quedó alguien? Bueno, entren a la página de Cartoon y jueguen Un poco más arriba Tiene un lugar más pequeño Vale, esto no es fácil Ya la abrí Ahora puedes encontrar un héroe cuando lo necesitas Héroes El martes a las 18 por Cartoon Cine Cartoon presenta ¿Crees que es un mal día? Por lo menos tu nave no está en llamas Partida a la mitad Algo se rompió Ni lanzada hacia el planeta Buena aterrizaje Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith El viernes a las 20 solo por Cartoon Network El reino animal se ha volcado en contra nuestra ¿Cuál héroe tendrá el poder de vencer en este juego? ¿El tirador? ¿La super lengua poderosa? ¿El ojo que se alimenta de bananas? ¿O el conejito super saltarí? 108 héroes para descubrir en el nuevo show Héroes 108 Estrena el martes a las 18.30 por Cartoon Network Este programa contiene escenas que pueden ser no aptas para todo público Se recomienda discreción Cuando el coyote se aventura en un viaje de casa para atrapar al corre caminos No espera menos que una gran cena Es un carnívoro con un apetito insaciable Y un reflejo desafortunado a ruidos inoportunos Se cree invencible Pero pronto se da cuenta de que no lo es O tal vez lo es un poco El calor del desierto y el uso de la fallida tecnología ACME Además de la terca insistencia en el uso exclusivo de la corporación ACME como proveedor Rápidamente exponen su ineptitud e inexperiencia Poniéndose él mismo en una situación muy riesgosa Su inteligencia es puesta a prueba Su habilidad es cuestionada En un intento desesperado por atrapar al ave más rápida del desierto Lo que suponía ser un mero reto Se dispara como un espiral fuera de control Y se convierte en una lucha de sobrevivencia El alto costo de la fama Cartoon No Stars Solo nuestros cartoons más famosos El lunes a las 18 por Cartoon Network